Menchi, tengo que contarte algo. Contame Manny. Demasiado que quiero participar de la comilona. Mira Manny, enviando Teletón al 220 participas del sorteo de un terreno en reideza, vales de combustible de Ecopetrol, un Smart TV, una heladera y varios electrodomésticos de Bristol, 5 motos de Alex S.A. y muchos premios más. Así ayudas a Teletón y a varios comedores sociales. Ay, que bueno que te conté entonces. Ahora mismo voy a mandar. Gracias men. Comilona en Casa, domingo 9 de agosto por tu canal favorito.